Toda la noche, todo y todo el día Aguaba llorando, se lo digita Que la marea se apitaíta, ita, ita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita, una mordidita, una mordidita Una mordidita, de tu boquita Sabios, mis dientes, bocados, corrientes De rico pastel, huevo en tus pupilas Tu cuerpo destila tequila en miel Si Dios, te puso la manzana, fue para mordir Ay Dios, te quemo a la celita hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Aguaba llorando, se lo digita Que la marea se apitaíta, ita, ita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita De tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita, una mordidita, 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 una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, 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 ¡Suscríbete al canal!